¿Qué es la escasez y calidad de agua? La escasez de agua es un fenómeno tanto natural como inducido por la intervención humana. A pesar de que hay suficiente reserva de agua dulce para satisfacer las necesidades de la población mundial, su distribución no es equitativa y en algunos casos es desperdiciada, contaminada o afectada por una gestión inapropiada, produciendo efectos perjudiciales para las comunidades. Como resultado, un gran número de regiones sufren escasez de agua en el mundo actual. El ser humano es tan ignorante, tan insensato, para deponer en el agua que se bebe. ¿Cómo llegó el agua al planeta Tierra? El desarrollo de la ciencia, junto con el conocimiento sólido sobre el origen de nuestro planeta, bello pero devastado por la acción perversa del hombre, aún está oculta la explicación completamente de cuál es la procedencia del agua, si se originó en nuestro planeta o en otros cuerpos del sistema solar. Se han propuesto distintas teorías que intentan dar interpretación de este fenómeno natural. Hoy en día se formulan dos teorías con mayor aceptación por la comunidad científica sobre el origen del agua en la Tierra, la teoría volcánica y la teoría extraterrestre de los meteoritos transportadores de agua. La teoría volcánica plantea que el agua se formó en el centro de la Tierra por reacciones a altas temperaturas, 527 grados centígrados, entre átomos de hidrógeno y oxígeno. Las moléculas formadas por esta reacción fueron expelidas a la superficie terrestre en forma de vapor por la temperatura en la que se encontraban. Algo de este vapor de agua pasó a formar parte de la atmósfera primitiva. Esta atmósfera primitiva carecía de oxígeno molecular y otra parte se enfrió y condensó para formar el agua líquida y sólida de la superficie terrestre. Este proceso tomó millones de años, pero las evidencias experimentales que se tienen actualmente plantean que el agua está presente en la Tierra hace unos 3.800 millones de años. La teoría del origen extraterrestre del agua plantea que el agua llegó a la Tierra desde las zonas más lejanas del sistema solar. Lo hizo en grandes masas de hielo a bordo de asteroides que se estrellaron contra el planeta Tierra unos 100 millones de años después del nacimiento de los planetas actuales. Los asteroides estallaron contra la superficie de la Tierra y llegaron al manto. Allí el hielo se derritió y ablandó los materiales que lo componen. Así comenzó la tectónica de placas y la formación de los futuros continentes y océanos.